Desde nuestro estar siendo ocurriendo siempre no más, desde nuestro pensaciento viaja una propuesta. Desde tierra adentro viaja una propuesta a Naciones Unidas. Y en Naciones Unidas dijimos al mundo, la tierra piensa, la tierra siente, la tierra llora, la tierra se alimenta. Y en Naciones Unidas algunos nos miran y nos dicen, ¿de dónde han salido estos locos? Pero hemos venido trabajando poco a poco hasta que Naciones Unidas toma conciencia de que cuando estamos hablando de la tierra no estamos hablando de un objeto, planeta, tierra, sino estamos hablando de un sujeto que tiene derechos. Y aprueba el Día Internacional de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y ese día es el fin también del derecho romano, porque para el derecho romano la tierra es objeto, es cosa. Pero el día que aprueba Naciones Unidas, el Día Internacional de la Pachamama, de la Madre Tierra, la tierra pasa a ser sujeto, sujeto de derecho. Hermanos.